En la jornada de ayer se celebró el Día Internacional por las Cardiopatías Congénitas. Nosotros nos vamos a ocupar de este tema porque durante estos días ha habido actividades al respecto. Está con nosotros Erika Bode, que es integrante de la Fundación por las Cardiopatías Congénitas. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, por favor. La prevención y anticiparse es una cuestión fundamental en esto de las cardiopatías. Por supuesto, siempre decimos que la cardiopatía congénita no se puede evitar. Hasta el día de hoy la ciencia no puede evitarla, pero sí podemos saber informarnos y detectarla a tiempo en el vientre de la mamá. Y en base a qué tratamiento o si requiere cirugía en el momento del nacimiento, bueno, se decidirá si queda en Santa Fe o si se deriva. Pero saber informarse es lo principal para nuestros niños que están por venir. Antes se producían fallecimientos en el nacimiento y no se sabía por qué. Ahora todo eso se puede prever y se puede actuar aportando toda la tecnología que hay al momento, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros siempre decimos que, bueno, la ciencia, gracias a Dios, ha avanzado muchísimo. Y desde nuestro humilde lugar, desde la fundación hace 12 años, también hemos aportado muchísimo a la detección temprana. Santa Fe es una de las provincias que más deriva en el vientre materno a los lugares de alta complejidad o los lugares de Buenos Aires donde requiere ser tratado ese bebé. Y eso nos llena de orgullo por el hecho de que sabemos que hay que llegar a tiempo y para eso es necesaria la detección temprana. Los estudios que se realizan en el momento de la gestación tienen mucha importancia, pero por allí a veces se tiene que abordar la problemática después, mucho tiempo después. Sí, sí. El tema es que justamente por eso hay que detectarlo en el vientre de la mamá para saber si esa cardiopatía puede nacer y estar bien y no necesitar cirugía o tratamiento en el momento del nacimiento o sí. Porque esa es la diferencia. Muchos antes, ahora sigue pasando, pero en menor medida, pero pasa de que no es detectado la panza y surgen los inconvenientes, surgen las derivaciones, no hay avión sanitario. Entonces para evitar todo eso es necesaria la detección temprana. ¿Ustedes están manejando algún tipo de estadísticas o de datos respecto a la cantidad de casos y la evolución que tienen los mismos? Oficialmente no tenemos números. Se habla de 7 cada mil, pero la Fundación está también luchando y tratando de que salga una ley de registro único, donde se denuncian los casos, porque no son pocos. Lo vemos a diario cuando nos llaman por teléfono, cuando se comunican a las redes. No son pocos los casos, son muchas cardiopatías que aparecen. Como decimos, no las podemos evitar, pero sí necesitamos que la comunidad entienda y sepa de qué es la cardiopatía congénita. El hecho de tener que enfrentar estas cuestiones de salud habla de un costo. ¿El Estado cubre esta situación? Mire, cuando uno tiene hora social está siempre el problema de los convenios, los benditos convenios, que van a donde tienen convenio. Y ahí estamos en un problema porque la cardiopatía congénita necesita ser tratada con los profesionales que, de acuerdo a la gravedad, a la complejidad, hay más de 50 cardiopatías. En cuanto al sector público, la realidad es que estamos mucho mejor a nivel nacional y mucho mejor a nivel provincial. Nosotros estamos trabajando con el Hospital Alacia, nuestro Hospital de Niños, donde están capacitando a nuestros profesionales para las cirugías de mediana complejidad. Y está viniendo todo el equipo del Garrahan a hacer esa capacitación. Así que la verdad es que en el sector público se está avanzando. Después tienen toda la parte, por supuesto, de asistentes sociales, que también hay algunas fallas o algunas cosas que se podrían modificar, pero dentro de lo malo está bien. Ustedes en las funciones de la Fundación realizan distintas actividades con la comunidad para concientizar precisamente sobre esta problemática. Exactamente. Nosotros, desde el área de lo que es visibilizar lo invisible, tratamos de que toda la ciudadanía sepa lo que es una cardiopatía. Por eso siempre hacemos eventos para concientizar y dar a conocer esta problemática que nadie está exento. La ciencia no puede decir si es hereditario, si es genético. No se puede determinar. Entonces, la única manera de llegar a tiempo y la única manera de darle la misma posibilidad a nuestros hijos es sabiendo, es informarse. Por eso hicimos el domingo la Santa Fe Corre por tu Corazón. Y la verdad que fue un éxito. Y le agradecemos a todos, a los medios y a la familia y a los maratonistas que nos acompañaron. Para aquellos que por allí se están enterando a partir de esta entrevista, ¿cómo se pueden contactar con la Fundación? Nosotros tenemos las dos redes, ya sea Instagram y Facebook, que es Fundación por las Cardiopatías Congenitas Santa Fe. Y también tenemos un 0800 para la familia, 0800-888-0074. Erika Bode, muchísimas gracias por haber venido hoy aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Siempre decimos que sin la ayuda de los medios de comunicación sería mucho más difícil llegar a los hogares. Así que les agradecemos. Nosotros todavía tenemos mucho para informar. Después de la pausa, venimos con el resto del material.